Y no pretendo retenderte, pero prometo obedecerte, mi buen señor Mi corazón requiere tu atención, y aunque no lo pueda ver En ti confiado esperaré, mi buen señor Yo sé que siempre tienes el control Si en medio de confusión se encuentra mi corazón Yo corro hacia ti, a tus pies me postraré Si en medio de la visión se encuentra mi corazón Yo corro hacia ti, solo en ti descansaré Solo en ti descansaré Yo corro a ti, yo corro a ti Descansaré en ti, mi río a ti Yo corro a ti, yo corro a ti Mi apelo a ti, solo a ti Eres Dios en lo asombroso Eres todopoderoso, mi buen señor Lo has demostrado una y otra vez Aunque si tardas en tu respuesta Yo me aferro a tus promesas, mi buen señor Pues sé que todo obra para bien Es en medio de confusión, si en medio de la visión Si en medio de la visión se encuentra mi corazón Yo corro hacia ti, solo en ti descansaré Yo corro a ti, yo corro a ti Descansaré en ti, mi río a ti Yo corro a ti, yo corro a ti Me apelo a ti, solo a ti No dejas de ser mi buen señor No dejas de ser mi gran amor Cerco de mi vida, el dueño de mi corazón No dejas de ser mi buen señor No dejas de ser mi gran amor Cerco de mi vida, el dueño de mi comienzo Yo corro a ti, yo corro a ti Descanso en ti, me rindo a ti Yo corro a ti, yo corro a ti Mi acerro a ti, solo a ti Yo corro a ti, yo corro a ti Descanso en ti, me rindo a ti Yo corro a ti, yo corro a ti Mi acerro a ti, solo a ti Mi acerro a ti Mi acerro a ti, yo corro a ti Mi acerro a ti, yo corro a ti Mi acerro a ti Mi acerro a ti, yo corro 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 a ti